Me mandaron una carta por el correo temprano Y en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Y sin lástima con río por acá hierro arrastraron La carta dice el motivo que ha cometido Ruperto La perra apoya todo el paro que hace ya villar su alto Sacando a todo ese motivo preso también lo es aliento Y sí, sí, sí Yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia Me viene el sí y la carta que en mi patra y no hay justicia Los hambrientos piden tan promover a la milicia Sí, esta madre pomposa quiere conservar su asiento De abanico y de frac sin tener merecimiento Y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor También tengo nueve hermanos fuera del que sangre yo Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios Sí Lo mueve revolucionarios con el favor de mi Dios Sí Te mandaron una carta por el correo temprano 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 Sí, 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 sí Gracias.